Tareas definitorias y a corto plazo son las que tiene por desarrollar la comisión de transporte encabezada por el gobernador del LOA y descongestionar el acceso vía a la calle Vargas en el centro de la ciudad es uno de los temas prioritarios. Por esto se realizará un estudio de factibilidad que ofrezca alternativas de solución al congestionamiento vehicular, especialmente en esta arteria en pleno centro de la ciudad, que en Horaspic se ve colapsada por furgones de transporte escolar principalmente. Los actores del gremio abordaron este tema que afecta a peatones y conductores, especialmente en los horarios de salida de los colegios. Las autoridades aseguran que junto con reconocer estos focos conflictivos, se presentarán soluciones para descongestionar y lo más importante, habrá educación con el propósito de recuperar espacios. Un auto estacionado de una persona que va a trabajar en vehículo y que se estaciona es una pista perdida y un tránsito perdido. Y eso es lo que tenemos que evitar, que perdamos el espacio vial por vehículos, por máquinas, finalmente, que quedan todo el día siendo no utilizadas. Las autoridades consiguen que una de las medidas que ayuda a descongestionar las calles es la educación y la fiscalización para generar ejes estructurantes para la ciudad. Bueno, calle Vargas es una calle de locomoción colectiva, tiene bastante volumen vehicular, hay un colegio cerca que tiene una gran matrícula y eso vamos a tener que conversarlo con la dirección del colegio también, también el tema de carabineros, estacionamiento que tiene Pasadito la calle Avaroa y vamos a hacer una gestión para que salga de esta comisión que se ha realizado acá en la gobernación y empezar a despejar la vía pública. Bueno, se está analizando todo lo que es los estacionamientos que se hacen, cierto, en la calle desde Santa María, cierto, por Vargas hasta Vivar, ver cómo, cierto, desincentivar lo que es los estacionamientos, que son las calles que se congestionan más, cierto, a las horas PIC y obviamente buscar una alternativa porque también entendemos que hay un establecimiento, cierto, que está en el centro y también tenemos que conversar con el establecimiento para ir tomando las medidas en conjunto. El aumento del parque automotriz de Calama hace que en las horas PIC se tensione a conductores y peatones, quienes exigen a la autoridad fiscalización y medidas de ordenamiento al transporte de la ciudad.